como dioses y lo único que hay, si nos ponemos a verlo en el contexto del universo, lo único que han poseído, si es que podemos utilizar el término, es un pedacito minúsculo, un rey por ejemplo, un conquistador por ejemplo, lo único que ha podido tener es un pequeño pedacito de ese puntito en el inmenso universo y por qué debe sentirse vanidoso si solo tiene un pequeño puntito, así en el conocimiento del investigador que se siente vanidoso, pues está dominando un micro punto del conocimiento de todo el universo y a los integrantes del centro de investigación hay que ofrecerles desarrollo y obviamente tenemos que trabajar conocimientos en toda la institución de investigación en todas sus aproximaciones corruptas, tanto cuantitativa, cualitativa como mixta, participar en convocatorias y concursos, conocimientos en docencia, en redacción y mercadotecnia de servicios. Aquí en nuestro doctorado en administración que algunos profesores de un minuto son alumnos del doctorado, han sido o son alumnos del doctorado en administración de la Universidad de Celaya, le hicimos una tesis, una doctora hizo una tesis sobre los problemas de mercadotecnia de los servicios de investigación y de los productos tecnológicos y desafortunadamente nos hemos dado cuenta que muchos científicos son muy malos vendedores de sus servicios de investigación e incluso de sus tecnologías de investigación y necesitan también entrenamiento en cómo comercializar todo eso. Y los semilleros de investigación con alumnos destacados otorgarles el estatus en los medios de comunicación internos de la universidad a segmentos y ir certificándolos en investigación a alumnos a profesores, retomar a los exalumnos, dar discursos de investigación vinculados a la profesión. Ahora que estamos elaborando el nuevo texto del libro de metodología de la investigación que va a ser un libro con un enfoque parcial hacia el desarrollo profesional porque la investigación al joven debe servirle en un futuro para su desarrollo profesional. Entonces lo estamos haciendo el libro tomando en cuenta este enfoque de que la investigación cuantitativa, cualitativa y mixta la conecte con su futura actividad profesional. Y de hecho acabamos de sacar un libro para ingenierías que se llama Fundamentos de Investigación con el Editorial Macro Gil, acaban de salir hace tres, cuatro semanas y en uno o dos meses calculo que estará por allá en Colombia y que es un enfoque para ingenierías, pero lo que más nos importa en ese libro y en el nuevo que es más bien para ciertas instituciones administrativas es que la investigación en el joven universitario, que él se la pueda conectar con su futura actividad profesional y cuando vaya aprendiendo investigación vaya pensando en escenarios futuros o cuando estrella como profesional ejerciendo su actividad, sus funciones en algún puesto en una empresa, en una entidad gubernamental, en la sociedad en general, pues pueda aplicar su conocimiento en su conocimiento en la investigación. Y tenemos que ir normalizando la función de investigación, teniendo una visión, premisas específicas, estrategias, todo en un documento que se conoce como white paper o manual de investigación, pero muy ágil, donde estén el reglamento, los cursos, los perfiles de docentes, los comités de investigación, planes y programas, cómo medimos la calidad de enseñanza de investigación y la aplicación de la investigación, publicaciones científicas y difusión de la investigación. Pero sin llegar a una enfermedad que yo denomino en lo personal paperitis, valga el término, sé que no es una expresión correcta en español, pero paperitis es para mí esta enfermedad de generar trabajos y trabajos, papers y papers, para tener mayor puntuación en los sistemas nacionales de tecnología. Y ahí veo muchos profesores, colegas, que lo único que están pensando es en generar y generar y generar investigaciones, pero esas investigaciones se quedan en revistas, no las leen nomás de doscientas, trescientas personas, muchas de ellas no tienen impacto, se quedan ahí. Veo estudios de clima organizacional, la relación con la motivación, la satisfacción laboral, sin embargo, en los documentos de sus estudios no llegan a los directores de recursos humanos, que son quienes en última instancia deberían de recibir esos estudios, leerlos y aplicarlos a mejorar la satisfacción y la motivación de los trabajadores de su empresa en términos normales. Entonces, ese es otro problema, pero bueno, al menos ya estamos generando trabajos. Teniendo manuales, teniendo manuscritos para regular las publicaciones, evaluar las publicaciones, en fin, utilizar muchas técnicas. Y después de la estructuración y normalización, revisar el currículo de investigación, que sé que lo están haciendo muy bien en un minuto y hay algunos profesores que están colaborando en ello, y teniendo todas las visiones en la investigación, motivando que se haga investigación cuantitativa y cualitativa y mixta, ya saben que cuando estuve allá en un minuto hace un par de años, lo que señalábamos es que es muy importante privilegiar a los tres tipos de investigación, y hoy en día la investigación mixta está cobrando una gran relevancia. Y después del rediseño de la función y elementos, un programa de comunicación interna, utilizando todos los medios, la radio interna, la televisión interna, para difundir la investigación. Y estar en contacto con la sociedad, también utilizar los medios externos de comunicación que ustedes tienen, y en el caso de un minuto es un caso histórico importante. Y más adelante generar líneas de investigación, hacer campañas de comunicación externa con el entorno, con la comunidad, que en eso es experto un minuto, y ir revitalizando la función de investigación, haciendo los convenios necesarios, obteniendo recursos, vendiendo servicios de investigación, y en fin, retomando esta función, retroalimentando el ciclo y continuar. Y la función de investigación nunca termina, ¿sí?, y aplicando los diferentes procesos, sobre todo los enfoques mixtos. Y, finalmente, quiero decir que espero que no dentro de mucho podamos, no solamente, no tener celulares Samsung, no tener celulares iPhone, no tener automóviles japoneses, norteamericanos, sino tener iPhones Barranquilla 2, tener computadoras Cusco 3, coches hechos en México, en Perú, lo comentábamos con el doctor Cuauhtémoc González Vázquez, nuestro director de todo lo que es Tecnologías, la Universidad Virtual de Zedaya, pues empezar a detonar todo esto, como apenas lo estamos empezando a hacer, y quiero ver el día de mañana, el sueño de, primero, de que todos los países de América Latina inviertan más del 1% de su Producto Interno Bruto, en investigación, y empiecen a cosecharlo desarrollando tecnologías, y así, no importa quienes lleguen a la presidencia de las naciones extranjeras, América Latina sea autosuficiente y podamos fortalecer la investigación en un grupo entre las universidades de Zedaya y en todas las universidades de América Latina. Muchísimas gracias a todos ustedes, quiero agradecer de nuevo a la doctora Astrid y al doctor Montero González por esta oportunidad de haber charlado, y estoy para responder sus preguntas. Muchas gracias. Gracias. Bien, hay una pregunta de Marilyn Castillo, vicerectora general académica. Un saludo. ¿Cómo lograr motivados si la motivación es intrínseca? Sí, la motivación, bueno, desde mi punto de vista, la motivación tiene varios componentes. Para mí y para muchos estudiosos de la motivación, la motivación no es solamente intrínseca. La motivación intrínseca es muy importante y de hecho todos necesitamos, sin motivación intrínseca, el nivel de motivación general de CAE. Pero también la motivación tiene un componente extrínseco, que a veces es una necesidad externa, a veces es un recurso y a veces es la retroalimentación. El investigador necesita no sólo de motivación intrínseca, sino también de motivación extrínseca, de retroalimentación de sus propios colegas, por ejemplo, que le digan que va por el camino correcto, que lo animen, que lo desarrollen. Entonces, para mí, agradezco la pregunta, pero para mí, la motivación hacia la investigación tiene un gran componente intrínseco, como lo mencionas, pero también tiene un componente extrínseco. Primero, primero, se necesitan recursos para investigar, y segundo, la retroalimentación de colegas, que es una fuente externa de motivación, como decía, el gran padre de la motivación intrínseca. ¿Cuál es la estrategia para manejar los recursos financieros para la investigación que permita superar las barreras administrativas y financieras? Bueno, te voy a explicar la experiencia que tuvimos o que hemos tenido aquí en la Universidad de Celaya. Somos una universidad relativamente pequeña, y eso, y tenemos una rectora, la doctora Marta Aguilar Trejo, sumamente comprometida con la investigación y un consejo universitario que también está muy interesado en fortalecer la función de la investigación. Y, ¿qué hemos hecho? Y no me gusta hablar del trabajo que ha hecho mi propia universidad, pero, pues, lo tengo que hacer porque es el modelo que más conmigo. que incluso hemos obtenido varios premios nacionales, incluso la Federación Mexicana de Instituciones Particulares, que es la Federación Dintes, que es la federación que aglutina a las universidades privadas en México, sobre todo, sobre todo de calidad, nos ha puesto como ejemplo el centro de investigación en todo nuestro querido país mismo. Lo que hemos hecho es que la función de investigación sea autosustentable. Nuestro centro de investigación ofrece servicios de investigación a entidades gubernamentales, a empresas y de todo tipo. Entonces, frecuentemente, prácticamente, de manera permanente, hacemos estudios de mercado. Por ejemplo, que vendemos a las empresas de la región, hemos hecho estudios de mercado para gasolinera, presentaciones de servicios de combustible, para hoteles, hemos hecho investigaciones de mercado para empresas, para empresas de alimentos, para inspector automotriz, de autopartes, en fin. Hacemos constantemente investigación, hasta de negocios, de emprendimientos que se abren en nuestra ciudad, estudios de factibilidad, por ejemplo, y estudios de mercado. Hasta de remodelación de oficinas, hemos hecho esto. También, el gobierno de nuestra provincia nos ha contratado, desde hace muchos años, para hacer evaluaciones, por ejemplo, de los programas, del impacto de programas sociales y de desarrollo humano, para verificarlos, analizar los avances, programas de largo plazo, de mejoramiento de la vivienda, de las condiciones de vida. Nos han contratado, por ejemplo, un estudio para detectar todas las etnias indígenas, verdaderamente indígenas que hay en nuestro estado, para ver sus condiciones de vida, ver sus necesidades y ver sus requerimientos de recursos para que, en base a los resultados de estos estudios, el gobierno de la provincia les otorgó recursos a los grupos indígenas. En fin, hemos vendido servicios de investigación y, además, cursos, certificaciones, etc., en nuestro país y en el extranjero. Entonces, el centro de investigación es autosustentable e incluso le genera recursos a nuestra propia universidad para trabajar en otras áreas. Entonces, creo que sí es posible hacerlo autosustentable y, además de todos los beneficios que trae, creando patentes, también en las áreas de ingeniería se están creando patentes, están los laboratorios, ofrecen servicios a la industria, tenemos un centro de plástico, de producción de plástico, que vende sus desarrollos y sus productos a la industria. Esto y, además, estamos constantemente bajando recursos de organismos nacionales, de ciencia y tecnología, que hemos hecho una varias investigaciones con recursos de nuestro organismo de ciencia y tecnología y, como así, que es el equivalente a Conciencias, y de Banco Mundial, hemos bajado recursos, de fundaciones, etc., etc., en fin, es un poco... Hay otra pregunta que es, ¿cuáles son los campos más importantes de investigación social y educativa que se deben promover para el desarrollo y el conocimiento americano? Es una pregunta muy difícil. Yo creo, y no es que me salga por planta gente, o a lo mejor sí un poco, pero creo que todos los campos son importantes. Obviamente, dentro de la educación, campos importantes para las investigaciones, la innovación, enseñar la innovación, crear, va de la mano. Y segundo, enseñar investigación, enseñar a plantear problemas de investigación en áreas como innovación en todos los campos, tecnológico, ingeniería, este... Y la parte social educativa, para mí, es educar, este... Pues para vincularnos con la sociedad, pero yo creo que la innovación es lo más importante en el futuro de la política. No sé si es lo que estábamos a entender. Sí, me dicen que estamos cerrando con las preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias. Adiós. Adiós.